Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher Si es la primera vez que pasas por aquí me llamo Leticia y me alegro de conocerte y si ya has pasado antes me alegro de volver a verte En el vídeo de hoy seguimos con el tema de la célula y nos vamos a centrar específicamente en la célula prokaryota sus funciones vitales y la célula eucariota y los tipos de células eucariotas Las funciones vitales de las células eucariotas las veremos en un futuro vídeo porque si no esto iba a quedar larguísimo Así que si este vídeo te interesa no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo dale al like En el vídeo anterior estuvimos hablando de todos los niveles subcelulares, de las biomoléculas y de las células a nivel general y de qué tenían las células a nivel general que básicamente era la membrana plasmática, el citoplasma, las ribosomas y la información genérica Hoy vamos a ver mejor cómo se distribuye esto en los distintos tipos de células que tenemos que son las prokaryotas y las eucariotas y dentro de las eucariotas las animales y las vegetales Vamos a empezar por las células prokaryotas que como su nombre indica tienen como una especie de protonúcleo no tienen la información genética dentro de un núcleo envuelto por una membrana nuclear o envoltura nuclear Así que vamos a ver qué tienen Pues en la membrana plasmática, que recordemos que todas las membranas plasmáticas tienen lípidos, proteínas, hidratos de carbono pero sobre todo lípidos Vamos a encontrar además de esa membrana plasmática a veces por fuera otro tipo de envolturas como una especie de pared celular bacteriana que no está en todos los tipos de prokaryotas una especie como de pared celular y no es parecida a la de las plantas pero no es exactamente como la de las plantas ni su composición es como la de las plantas y además a veces algunas bacterias incluso pueden llegar a tener unas cubiertas encima tipo como una cápsula que puede recordar un poco a las cápsulas de los virus pero no realmente y además pueden tener modificaciones que les van a permitir relacionarse o reproducirse como pueden ser los flagelos, los pilis o las cimbrias que son algún otro tipo de estructuras de sujeción y tal Dentro tenemos todo citoplasma ¿Vale? En el citoplasma ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar... Bueno, vamos a encontrar tres cosas El material genético del que hablaremos Los ribosomas que nos van a permitir leer y entender el material genético Y los plasmidos Los plasmidos son una especie de organismos que no podemos llegar a llamar como seres vivos porque necesitan de un hospedador para realizar funciones, por ejemplo, su reproducción Pero sí que antes, antiguamente se pensaba que no Pueden generar mucha variabilidad y pueden cambiar la expresión genética del cromosoma de las bacterias ¿Vale? Entonces pues son bastante interesantes en su estudio Y luego con respecto al material genético Pues va a haber ADN y ARN Que ya entenderemos en el futuro qué es esto mejor Y van a estar localizados No van a estar ahí por todo el citoplasma Sino en una zona del citoplasma en concreto Que vamos a llamar nucleoide Pero no está envuelto por una membrana nuclear Va a haber un único cromosoma Después veremos que en animales o en plantas puede haber muchísimos más cromosomas Y puede ser, normalmente va a ser circular Pero bueno, también hay algunos casos de cromosomas lineales Sobre todo circulares ¿Vale? Con respecto a las funciones vitales De los prokaryotas Que son, vamos, la vas a ver, la nutrición La degradación y la reproducción Dentro de la nutrición podemos hablar de organismos autotrofos Que van a ser los que se fabrican en su propia comida Y organismos heterotrofos que van a utilizar ya Materia orgánica creada para conseguir la energía No todos los autotrofos tienen que hacer fotosíntesis También pueden estar en oscuridad Y utilizar otro tipo de compuestos de origen Con azufre o con hierro Para obtener energía Hacer una especie de fotosíntesis Pero que no es foto ¿Vale? Es quimiosíntesis Y pueden vivir en medios aerobios Es decir, con oxígeno y utilizar el oxígeno O en medios anaerobios Y no utilizar oxígeno Sino utilizar otras cosas Por ejemplo, también sulfuros Y otro tipo de hidruros Y cosas de estas ¿Vale? Moleculas que estudiasteis en física En química del año pasado Entonces tienen una capacidad de nutrición Súper variable Pueden combinar todas estas cosas ¿Vale? Y eso les va a poder permitir vivir En numerosísimos medios y ambientes Incluso ambientes extremos ¿Vale? En el caso de los extremos Hablamos de bacterias O prokaryotas extremófilos ¿De acuerdo? También hay otro tipo de Otros organismos dentro de los prokaryotos Que son las arqueas Que no vamos a hablar todavía mucho de ellas Pero también son normalmente extremófilos Y vienen en ambientes extremos Que una célula de carita Ahí la palma A los dos segundos O a un segundo directamente ¿Vale? Con respecto a la relación Pues hay algunas que se mueven Y son móviles Utilizan esos flagelos Por ejemplo Para moverse Y otras que son sésiles Y no se mueven nunca Que pueden utilizar Otro tipo de sustancias Como mucílagos O por ejemplo Esas cintias Para agarrarse al medio Y no moverse Y luego pueden vivir Normalmente de forma individual Pero a veces También pueden formar colonias Y con respecto a la reproducción Es siempre asexual Casi siempre por bipartición Que es la que estáis viendo En esta imagen Y a veces también puede haber Transferencia horizontal No de una generación o otra Sino entre individuos De la misma generación De material genético Gracias a los Pili Se conectan dos bacterias Entre sí Con los Pili Y pueden pasarse también Información genética De esa forma ¿Vale? Con respecto a la bipartición Que estáis viendo en la pantalla Pues una bacteria Porque el medio Ya no sea el adecuado Porque haya alcanzado Un tamaño Porque la temperatura Por diversos factores ¿Vale? Ambientales o internos Va a duplicar Su cromosoma Su material genético Y va a empezar A extindirse En dos De modo que al final Habrá dos células hijas Que tendrán cada uno Una copia De ese material genético De ese cromosoma De prokaryota O bacteria Normalmente ¿Vale? Vamos a centrar En las bacterias Aunque más cosas En las prokaryotas Aparte de las bacterias Con respecto Con respecto a los eukaryotas Pues ¿Qué tenemos Para hacer diferente A la célula eukaryota De la célula prokaryota? Pues tenemos la membrana Plasmática ¿Vale? Siempre lípidos Proteínas Hidratos de carbono Además a veces Vamos a tener Una pared celular En el caso De las células vegetales En el caso De algunos hongos También Diferente A la pared celular De las bacterias Y Muy importante Aparece una nueva membrana Dentro del citoplasma Que es la membrana nuclear Que separa el núcleo Del resto del citoplasma De la célula ¿Qué tenemos en el citoplasma? Tenemos órganos No solo ribosomas Tenemos muchos más tipos De órganos Que ahora veremos Luego también tenemos Algunas estructuras De origen proteico O Con algo de hidratos de carbono A veces Que van a ser las veces De citoesqueleto En las células animales Sobre todo Muy importantes A la hora de la división Y de la organización Del interior celular Y por supuesto El núcleo Separado por esa membrana Plasmática Membrana nuclear O en vuelta nuclear Y que tenemos Dentro del núcleo El material genético ADN Que siempre solo Aparece en el núcleo Y ARN Que también puede aparecer En el citoplasma Ya en el futuro Veremos cuando Diferencias de la célula animal Nunca tiene pared celular Tiene muchas mitocondrias Y no tiene cloroplastos Y además tiene centriolos Que son los que van a organizar El citoesqueleto A la hora de la división Y si tiene vacuolas Son muy pequeñas Las ya solemos llamar Vesículas o lisosomas Y son muy pequeñas ¿Vale? En cambio En la célula vegetal Tenemos Pared celular Por fuera de la membrana celular Muy pocas mitocondrias Sí hay cloroplastos No hay centriolos Se organiza el citoesqueleto O las estructuras Dentro de la célula Se organizan de otra forma Hay un centro organizador Una zona organizadora De microtúbulos Y tenemos vacuolas Muy grandes Con tráctiles Y que son capaces De organizar también Y de hacer que haya corrientes Y más ciclosis Dentro de las células vegetales Con respecto Y para terminar este vídeo A los órganos Tenemos órganos Comunes a todas las células Y órganos Exclusivos de algunas células ¿Qué órganos Son comunes De todas las células? Tenemos 5 Las mitocondrias Los ribosomas El aparato de Golgi El retículo endoplasmático Liso o rugoso Y los lisosomas O otras vesículas Las mitocondrias Es donde van a ocurrir Casi todas las reacciones metabólicas Para obtener energía ¿Vale? Los ribosomas Están encargados De hacer que podamos leer Y entender El material genético Suelen estar pegados Al retículo endoplasmático Y cuando el retículo endoplasmático Tiene ribosomas pegados Los llamamos Rétículo endoplasmático rugoso Voy a saltarme un momento El aparato de Golgi ¿Vale? El retículo endoplasmático rugoso Suele estar rodeando Al núcleo Y después está el retículo endoplasmático Liso ¿Y por qué está ahí? Porque cuando En el núcleo Se está leyendo Y traduciendo Digamos El material genético El ADN Este pasa a ARN Y ese va a salir del núcleo Y va a ir a los ribosomas Y los ribosomas Se van a acabar Traduciendo a proteínas Que es lo que el cuerpo Va a utilizar ¿Vale? Y esas proteínas Van a madurar Dentro del retículo endoplasmático rugoso Cuando termine de madurar Dentro del retículo endoplasmático rugoso Va a salir de él Y va a acabar Entrando Todo siempre Utilizando vesículas En el aparato de Golgi Y el aparato de Golgi Va a acabar dando Proteínas Ya totalmente maduras El retículo endoplasmático liso No se encarga de proteínas Porque no tiene ribosomas Y entonces no pueden pasárselas Digamos Se encarga de la síntesis Y la maduración de lípidos ¿Vale? Que se sintetizan por el citoplasma Y luego A nivel de vesículas y lisosomas Que van a almacenar O transportar Otro tipo de estructuras Dentro de la célula Pues también tendremos En todas las células Ya sean vegetales o animales Cosas que Orgánulos que solo aparecen En las vegetales O en los animales Propios de los animales Tenemos Los centriolos ¿Vale? Que son los que se van a encargar De organizar el citoesqueleto En animales Bastante más complejos Y van a ayudar A mantener la forma de la célula A mantener un orden Dentro del citoplasma De la célula Y a la división celular Las células vegetales No tienen estos centriolos Sino que tienen una zona Organizadora de microtúbulos Porque además Su citoesqueleto Por así llamarlo Es muchísimo más sencillo No es como el citoesqueleto De los animales Filios y flagelos Que solo van a aparecer También en las células animales Las células vegetales Tienen pared celular Y no se mueven Son sesiles siempre Que van a permitir La movilidad La relación Con el medio De las células animales Y luego tenemos Tres propias Que son de las células vegetales No va a tener todo aquí La célula animal Que son Las vacuolas ¿Vale? Cuando hay pequeñitas vacuolas Podemos llamarlas Lesosomas o vesículas En las células animales Las vacuolas Que son muy grandes Que son contractiles Que aparecen En las células vegetales Que van a dar forma En parte Van a acorralar Incluso al núcleo En la célula vegetal Y van a formar Corrientes de circulación Dentro de la célula vegetal Y también van a almacenar Y también van a almacenar sustancias ¿Vale? Dependiendo de la sustancia Que acumulen Se pueden recibir Diferentes nombres Pero eso no va a ser El caso hoy Luego tenemos Los cloroplastos Que hacen la fotosíntesis Y entonces solo están En las células vegetales Porque las células animales Son todas Heterotrofas No son autotrofas Como las células vegetales Y por último La pared celular Que la pared celular Aparecen las células vegetales Y luego Los hongos Tienen unas células Ahí con propiedades intermedias Pero también pueden tener Paredes celular ¿Vale? Son más animales Sus células No tienen cloroplastos Pero sí que tienen Un tipo de pared celular Y vamos a terminar Hablando un poquito Del núcleo El núcleo De las células eucaritas Es el que contiene La información genética Es decir El ADN Y algunos tipos de ARN Tenemos que diferenciar El núcleo De dos formas El núcleo En interfase Y el núcleo En división ¿Qué quiere decir eso? Las células Están constantemente Dividiéndose Cuando están en división El núcleo Desaparece Para poder Coger ese Materia génico Que se ha duplicado Y poder repartirlo Entre las dos células Hijas Y para poder repartirlo bien El material genético Se compacta Formando cromosomas Que ahora hablaremos De los cromosomas En la siguiente diapositiva Cuando estamos Entre Dos fases De división Hablamos del núcleo Interfásico En ese momento No hay división Sino que Hay una serie de procesos Para preparar a la célula Que sobreviva Y también para prepararla Para la siguiente división Ese núcleo interfásico Si tiene una membrana Nuclear Una envuelta nuclear Y el citoplasma Que hay dentro De la envuelta nuclear Se llama Nucleoplasma Y en ese Nucleoplasma Vamos a tener Una zona A la que denominamos Nucleolo Que se tiñe De una forma diferente Que tiene un RN Especial Y que Tiene una serie De funciones En la Mecánica Genética De la célula Y luego tenemos La cromatina Que son las hebras De ADN Cuando no están Compactadas En cromosomas Sino que están abiertas ¿Y por qué están abiertas? Porque se están leyendo Porque una vez Que te divides Tienes que hacer Un montón de cosas De otras funciones De nutrición De relación Antes de volver A reproducir Tu célula Dividirla en dos Entonces Cuando se divide Hay que compactarlo Muy bien Para que se separe Muy bien Y no haya errores En la división Pero cuando está La célula Creciendo Y preparándose Para ser De un individuo Hijo así Célula hija A un individuo adulto Y volver a reproducirse Hay que poderle El ADN compacto Se reparte bien Pero no se lee bien Entonces se descompacta Y esas hebras Descompactadas Se llaman cromatina Que además Tienen diferentes Formas ¿Vale? Desde la doble Hélice de ADN Que eso no está En ningún sitio Nunca la vas a ver así Se van a ir Compactando En una especie De bolitas Gracias a unas proteínas ¿Vale? El ADN No solo Ácidos nucleicos Tiene proteínas Para formar esa estructura Ese andamio Del cromosoma Y van a acabar Dando una fibra De cromatina ¿Vale? Como podéis ver en la imagen Gracias a esas histonas Y a otra serie de proteínas Más que en vuestro libro No las nombra Y luego Cuando se compacten 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 Formarán los cromosomas ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos Un ovillo Hubiéramos ido sacando Un poco la madeja Del ovillo Vamos a terminar este vídeo Hablando de los cromosomas Los cromosomas Solo van a ser Visibles En células En proceso de división No entre dos divisiones No en la interfase ¿Vale? Al conjunto De cromosomas De un individuo Lo vamos a llamar Cariótipo Normalmente La gran mayoría De los individuos Eucariotas Y todos los animales Son organismos Diploides Es decir Tenemos dos juegos Del mismo cromosoma Va a haber el cromosoma 1 El cromosoma 2 El cromosoma 3 El cromosoma 4 Pues hay dos del 1 Dos del 2 Dos del 3 Dos del 4 ¿Por qué? Porque uno viene del padre Y otro viene de la madre De esto hablaremos más En el futuro Y cuando tenemos Dos juegos De un mismo tipo De cromosoma A cada cromosoma De ese juego Lo llamamos Cromosomas homólogos Porque tenemos dos iguales ¿Vale? Son homólogos Y al conjunto Al individuo Que tiene dos de cada Lo llamamos Organismo diploide Cuando solo tienen Uno Que también es relativamente Frecuente Por ejemplo En las abejas macho Son haploides Solo tienen un juego En muchas plantas ¿Vale? En algunos hongos También hay Células Organismos Hploides Y luego en las plantas Es que Tienen ahí Hacen unas fiestas Estas Y al revés En vez de diploides Tenemos Triploides Tetraploides Hexaploides ¿Vale? De hecho el trigo comercial Que comemos Es hexaploide ¿Vale? Es decir que tiene Seis veces Seis cromosomas homólogos Del mismo tipo Es decir Seis del número uno Seis del número dos Seis del número tres ¿Vale? En el caso De los De los humanos Tenemos Veintitrés Cromosomas Diferentes Veintidós Cromosomas Autosomas Que tienen La información Digamos Para Pues Todas las cosas del organismo Y un par O sea Veintidós cromosomas Autosomas Y un par Que es el par Veintitrés Que es el par Sexual Que son el cromosoma X Y el cromosoma Y Si el individuo Es de Sexo Femenino Va a ser XX Y si es sexo Masculino En animales Será XY Hay otro tipo De cromosomas Sexuales No solo hay XY Hay Z Hay W Hay muchísimos tipos ¿Vale? Pero el que está En los animales En nosotros Es el X Y el Y Y es el que va a dar El sexo Del individuo De cada uno de ellos Como somos Diploides Hay dos Es decir Va a haber dos del uno Dos del dos Dos del tres Así hasta dos del veintidós Y hay dos del par veintitrés Que es el par sexual ¿Vale? Tenemos En total Cuarenta y cuatro Cromosomas Autosómicos Y dos cromosomas sexuales Es decir En total Cuarenta y seis Cromosomas Organizados en veintitrés Parejas homólogas Aunque el X Y el Y Son un poco diferentes ¿Vale? Y antes A principio del vídeo anterior Hablaba del concepto de especie Al hablar de individuo Población Y comunidad La definición de especie Animal Son organismos Que tienen los mismos rasgos Y que si se reproducen Entre sí Podrían generar Una descendencia Fértil ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando se unen Entre sí Lo que se van a repartir Y lo que se van a unir En un individuo Hijo En un cigoto Son cromosomas Y si esos cromosomas No son iguales No son homólogos No se van a entender Entre sí Y por eso La descendencia No va a ser fértil O si ni siquiera Van a ser En el caso De la mula Del mulo Que es la unión De una yegua Con un burro El caso es que Los cromosomas No son exactamente iguales Creo que los caballos Tienen un par más Que los burros No me acuerdo exactamente Bueno No es relevante Pero el caso es que Los cromosomas No se unen bien Entre sí Y por eso El mulo Es estéril Porque ya no sabe Cómo repartir eso No hay homólogos ¿Vale? Y hasta aquí El vídeo de hoy Cualquier duda Cualquier cosa La dejas en los comentarios Y por supuesto Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!